¡Suscríbete al canal! Mirá lo que es ese cielo, ese horizonte allá, hermoso, hermoso. Yo en este momento te cantaría un melódico, un romántico, ¿querés? Algo así para disfrutar y para acompañar más aún el clima. ¿Querés que te cante? No, porque ¿sabés qué? Preferimos y tenemos a una artista de nuestra ciudad. No, no me maten así. Ahí está bien. Ahí está bien. ¡Chico, bueno, no! ¿Qué está cantando en la ducha ahí? Tremendo. Muy bien, la tenemos ya desde casa. La vamos a recibir con un aplauso. Silvina Luna, claro que sí. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, chicos. Buenas tardes. Silvi y compañía, contame quién es esa belleza. Sí, acá estoy con Mara. Mara porque ella vive arriba de la bauta de su mamá. Y bueno, cuando me ves entrar acá en el sillón, automáticamente ve y se sienta acá. Mira, Mara ya me está ladrando, ya no le gustó. Claro, pero recién no estaba Mara. Es que trae la ventana abierta y vio pasar un perro, entonces... Ah, claro, porque recién no estaba Mara y vimos que en la pausa se subió, claro. Hasta los perros llaman cuando yo canto. Te ladraba a vos, claro que sí. Por eso yo... No, 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 sí, por favor, quédate también que no es por vos. No, no, no era por eso. ¿Cuánto tiene Mara, Silvina? Mara tiene dos añitos. Mirá. Ay, es chiquita. Y tu hija que está ahí también, la podíamos escuchar recién. ¿Está ahí ayudándote? ¿Es tu secretaria hoy? Sí, está María José dando vueltas. Ella va a ser mi asistente en el tema del sonido hoy. ¡Guau! ¡Guau! De verdad que todo esto es muy nuevo para mí. Es la primera vez que hago una videollamada. Así que bueno, espero que salga de la mejor manera posible. Y bueno, que sea la primera de muchas. Por supuesto, es nuevo para todos, Silvina. Nosotros también estamos adaptando el programa a estas nuevas épocas. Y es un desafío para todos, así que quédate tranquila. ¿Cómo estás pasando estos días, Silvina? ¿Cómo se está viviendo? ¿Con quién estás conviviendo en casa? Contanos un poco tu punto de vista, tu experiencia en sí. Y bueno, nosotros estamos en mi casa, somos mi marido y María José, mi hija y Mara. Bueno, con ellos hemos pasado esta cuarentena tan sorpresiva que nos tocó pasar en este 2020. Estuvimos prácticamente 20 días sin trabajar. Yo ya empecé a retomar mis actividades. Mi marido arrancó una semana antes. Y bueno, los primeros días lo tomamos como unas vacaciones. Estábamos los tres juntos, bueno, levantarnos un ratito más tarde y cocinar, hacer cosas caseras. La verdad que fueron unos días muy lindos los primeros. Y bueno, ya a medida que fueron pasando los días, uno empezó como a tomar dimensión de lo que estábamos viviendo. Creo que al principio todo nos sorprendió y a medida que fueron pasando los días nos fuimos dando cuenta de, no sé si de la gravedad, pero sí lo que significaba en sí esta cuarentena, ¿no? Claro. Aprendimos un montón de cosas en todo este tiempo. Me parece tonto, pero en 20 días aprendimos un montón. Ya sea con esto de llevarnos con la tecnología, aprendimos a valorar un montón de cosas también. Yo hace prácticamente tres meses que no veo a mi familia de Río Primero. Yo voy cada 15 días a verlos y ahora prácticamente hace tres meses que no los veo. Y si bien hacemos videollamadas y todo, pero la verdad es que se hace duro. Que se hace duro no ver los afectos, ¿no? Y bueno, creo que fue una medida drástica, pero que tuvo sus buenos resultados. Y bueno, a esperar a que todo se normalice y que lleguemos al final con la satisfacción de que todo el esfuerzo que hicimos valió la pena. Silvi, recién comentabas que cocinabas, que has estado, todos hemos tratado de incursionar un poquito en la cocina. ¿Qué es lo que has estado haciendo? Contanos qué receta fue la que salió bárbara. Primero te voy a contar la primera receta que no salió muy bien, que digamos que fue un pan casero, que mi hija cuando lo vio me dice, mami, eso es una lagartija. Una lagartija, estaba así tan mal el pan. Una lagartija. Sí, no, no, muy mal me salió, muy mal. Ay, qué horrible. La pasta de flor es mi fuerte, es así, salió riquísima. Bien. Y bueno, nosotros por el tema del trabajo, mi marido es el que cocinaba al mediodía. Y así que bueno, ahora todos estos días que hemos estado en casa, volví a conectarme con las ollas. Ah, muy bien, claro. Y sabías en dónde estaban guardadas. Si tenías el conocimiento de toda la ubicación de todo lo que hay en la casa, viste que por ahí no sabés ya. Yo creo que se usaron más estos 20 días que en 17 años de casa. Ah, mirá. Mirá, es verdad, pasa eso. ¿Y qué es lo bueno que destacás de estos días y de esta situación? ¿Hay algo bueno o algunos aspectos que podés destacar, que podés resaltar a pesar de toda esta situación tan particular que se está viviendo en el país y en el mundo, por supuesto? Eh, lo que más rescato es pasar el tiempo con mi familia. O sea, yo soy muy casera, a mí me gusta, si bien trabajo todo el día y estoy poco en mi casa, pero soy muy casera. Me gusta mucho, disfruto mucho estar en mi casa. Y lo que rescato es eso, de sentarnos a tomar un mate un día lunes o un día martes a la tarde con mi marido, que nunca, que podamos hacer. Este, creo que eso fue lo que más disfruté y lo que más rescato de eso, ¿no? El estar en familia, ayudar con mi hija con el tema de las tareas, que ya la había abandonado un poco, como ya está en la secundaria. Y bueno, compartir con ella eso, ¿no? El tema de las tareas, creo que lo que más valoro es eso, ¿no? El tiempo que le podemos dedicar a nuestra familia, a nuestra casa y al compartir pequeños detalles que parecen nada. Y cuando los vemos en este contexto de la pandemia es una cosa como que, voy a decir, estar centrado, tomando un mate un día martes a las 5 de la tarde con mi marido, para mí era lo más. Así que eso es lo que rescato, disfrutar de la familia, disfrutar mi casa, mis cosas, tener tiempos para ensayar, porque algunas veces son limitados los tiempos que lo tienen y eso es lo que lo rescato de ese tiempo. Bien. ¿Has ordenado aquellos espacios de la casa? Porque las mujeres nos hemos dedicado a full a la casa. ¿Ordenaste placares? ¿Encontraste libros? ¿Encontraste algo relacionado a tu infancia, a tu adolescencia y que dijeras, guau, ¿cuánto hacía que no me encontraba con esto, que en realidad era encontrarte con vos misma? Sí, estuvimos con María José ordenando, tenía muchos juguetes de ella cuando era niña, cuando era bien pequeñita, así que hicimos un repunte de juguetes y de ropa y bueno, los enviamos a una sobrinita chiquitita que tengo, así que ellos están disfrutando ahora de esas cosas y sí, fue a hacer el despegue también de esas cosas porque tienen mucho valor sentimental. Y en cuanto a qué encontré, encontré las fotos de mi cumpleaños de 15. Claro, mirá. Y bueno, así que las estuvimos viendo, nos reímos un poco porque bueno, obviamente mi cumpleaños y mi cumpleaños y así te parinaron, así te vestiste y bueno, sí. Pero si fueron el año pasado. Pero hace tres o cuatro años de eso. ¿Cuándo fue? Hace poquito, hace poquito. Claro. Eso seguía hace 25 años. Mirá. Toma, mirá. Qué lindo, qué lindo. Y también te conservás, querida. ¿Cuál es ese secreto? ¿Qué hacés para estar tan joven? Claro, pero bueno, se vuelve mucho a eso, a la familia, a cosas muy simples como lo decías recién, a estar tomando mate que quizás en la vorágine de antes o en la rutina previo a toda esta pandemia. No se podía hacer. Y pasaba de largo y por ahí ni siquiera ya lo percibíamos, ni siquiera lo teníamos en cuenta muchas veces. Es cierto, sí, es cierto. Son cosas pequeñas, pero son cosas que te llenan el alma. Para mí, sentarme y hasta tener una conversación. Porque a veces que vos llegás cansada de trabajar y venir rápido a preparar algo para comer. Y bueno, después ya que lavar los platos y que bañarse y acostarse y ya sin darte cuenta ya teníamos el otro día vecinos. Y esto es disfrutar el momento, el ratito de estar juntos. La verdad es que lo disfruté un montón. Y bueno, por supuesto que después que pasaron los días uno se empezó a dar cuenta de la situación que teníamos encima. Y que había que afrontarla y que era bastante grosa, digamos. Pero creo que al principio nadie se dio cuenta y tomó la dimensión de lo que pasaba. Totalmente. Si no, ella quiere el protagonismo. Quiere salir en tele. Mara cada tanto hace... Quiere salir en cámara. ¿Cómo venís con el tema de la música? Queremos escucharte también. Bueno, bueno. Bueno, de música estamos acá en salón. No puedo tomar clases presenciales. Me cuesta un poco esto de las clases virtuales. La verdad que creo que no se aprovechan tanto como las personales. Así que bueno, por ahora no las estoy tomando. Pero antes de comenzar la cuarentena, sí, ya había arrancado de vuelta y sacó las clases. Y bueno, en estos días que estuvimos en casa, aproveché para terminar por ahí dos canciones que tenía más o menos encaminadas. Y bueno, ya las terminé. Así que ahora estoy... Estamos ahí con un colega que me va a ayudar a darle música a esas letras. Y así que bueno, por eso en estos días, digamos, como que ha sido bastante productivo el estar en casa. Muy bien. ¿Vamos a escucharla? Sí, por favor. ¿Qué nos vas a hacer? A ver. Bueno, chicos. Acá le vamos a arrancar con una canción que se llama Algo tiene. Bien. De Natalia Pérez. Así que bueno, te ponemos un poquito de onda a la tarde, ahí está, gris. Dale. Te escuchamos. Música, adelante. Que la culpa no pesaba si era de los dos, que no había más palabras, solo confesión. Sufiste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor, que se detenía en tiempo cuando estabas no, que nos encontrábamos en tu imaginación. Sufiste en encontrar las palabras que a mí me sacaron las ganas de hablar. Y me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Si te dije que por eso no te sigo, con las razones yo no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero algo tiene que cambiar. Que ya no entendías nada de esta situación, que la noche era perfecta para estar con vos. Si te dije que por eso no te sigo, con las razones yo no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero algo tiene que cambiar. Me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Si te dije que por eso no te sigo, con las razones yo no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero hoy no quiero jugar más. Me gustas, de verdad, pero hoy no quiero estar contigo. En la canción. No, no, y buscaba, buscaba, y dice mamá, mamá. ¿A dónde estoy? Silvina. Estaba acá al lado y me buscó hasta que se subió. Sí, no, no. El protagonismo era de ella. Decínos tus redes sociales, así la gente que quizás no te sigue puede hacerlo, que vas compartiendo material, videos, sabemos que estás muy activa en las redes sociales. Sí, tengo, bueno, mi Instagram y mi Facebook. Por ahí a veces subo algunos pedacitos de algunos covers o si hay alguna presentación, que bueno, en este momento no hay presentación, solamente estas presentaciones virtuales. Hace poquito me escribieron para otro canal de acá para que mandara materia y lo pasaron en la programación. Creo que fue la semana pasada, el día martes, miércoles. Y así que bueno, todas las novedades las subo ahí. Como yo les había contado una vez a Silvana y a Gustavo cuando estaban, que no me llevo mucho con la tecnología. De hecho, renegó un poquito ahí la producción cuando me mandó el link. La verdad que me estoy familiarizando con todo esto. Y bueno, no es fácil, pero bueno, son los tiempos que estamos viviendo. Nos demandan todo lo que es la tecnología y bueno, hay que acostumbrarse. Hace unos días, con todo esto de la pandemia, la gente salía a sus balcones, al frente de casa, a aplaudir. Y hubo otros momentos en los que la gente cantaba el himno. Y ahí hubo un protagonismo por parte tuyo, Silvi. Contanos cómo fue. Bueno, yo acá mis vecinos, todas las noches, ellos sacaban su parlantito para cantar el himno. Y obviamente aplaudir a todas las personas que no pudieron estar en cuarentena y que todavía le están poniendo el pecho a esta situación. Y una de las noches, esta vecina que sacaba el parlante, me manda un mensaje y me pregunta si me animaba a cantar el himno. Y así que bueno, hay nomás, obviamente, acepté. Y así que esa noche lo cantamos al himno, fue muy emocionante. Fue la verdad que por ahí se nos escapó alguna lagrimita. Creo que por toda la situación que se estaba viviendo. Y hasta el día de hoy salimos a las nueve de la noche, cantamos el himno y también rezamos. Así que bueno, esperando que esto pase pronto y que todo pueda volver a la normalidad. Dentro de todo, nosotros la estamos pasando bien, pero hay gente que realmente la está pasando bastante mal. Y creo que bueno, hay que hacer fuerza para que esto se termine y sea de la mejor manera posible. Así esperamos que sea. Le agradecemos mucho, Silvina, esta charla, pero queremos escuchar también uno más, antes de despedirte. Antes de despedirlas, Ceci, porque Mara está ahí, mira, Mara se asoma para que no se olviden. Sí, Mara, sí, sí, la estamos viendo. Agradecerles a ustedes por esta invitación y por estar presentes siempre. La verdad que es un mimo al alma. Y bueno, saludar a todas las personas que seguramente me están viendo, amigos, a todos, a todos los que me están viendo. Y muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, que sigan los éxitos para ustedes, que la rompan este año. Y bueno, ya espero que cuando se pueda poder estar nuevamente en vivo ahí con ustedes. Exacto, así va a ser. Así será. ¿Con qué tema, Silvia, a ver, para cerrar? Nos despedimos nunca es suficiente Natalia Lofurka. Muy bien. Muy bien, nos vamos. A ver, te escuchamos. Le tiramos un beso grande, así nos despedimos. Un beso, Chico. Un beso chico. ¿Se escucha bien? Nunca es suficiente para vivir Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado Tú estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tiene el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No he cambiado en nada A mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado Tú estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Hermoso! Muchísimas gracias chicos Gracias Silvi Gracias Silvi Muchos éxitos Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Igualmente para ustedes Chau chau Éxitos este aplauso Silvina Luna Gracias por su buena onda Desde casa por supuesto Hermoso hermoso Bueno Silvi y Mara Que ahí está Mara No paró No paró Mara Se avasalló con el vivo Y dijo acá me quedo Acá me quedo Muchas gracias Muchas gracias Bueno gracias Silvi Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idioma Que quieres convencer Que tú y yo Somos pasados Ya me enteré Que soy el mal Y todo el mundo te cree Que estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Que un otro lado ¿A quién piensas Que vas a engañar? Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repíteme Que yo soy mejor Que no le eres Fiel con corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete Desperdete Que estás mejor Ya que vas a engañar Tran daher